¡Jejeje! 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 ¡Espérate de que me dio ser y contesta que esto está vibrando viejo! Bueno, si, aquí es el Guadalche de los ¡Ah! Pues dígense con que le venimos manejando la promoción uno, De las compras de sus dos guarachotes con chicharrón. ¡Más de tiempo gratis! ¡Órale! ¡Oye Jesús, chicharrón, con pelos o sin pelos! ¡Me siento, monta más piña! ¡No se me enoje, otra se lo mando con mi hija! ¡Sale! ¡Toma, cuchi, cuchi! ¡Ahí está en cargo, eh, que ya me ando haciendo! ¡Y ahorita lo preparo! ¡Mija! ¡Chamaja! ¡Ay, dónde está Tiffany's! ¡Tiffany's vendrá! ¡Marcha, jefa! ¡Mira, amiga, córrele a entregar el pedido que ya hay listo con la caja registradora! ¡Los llevas a entregar a cal número 85 y te regresas a malos pintados! ¡Cállense los de Don Tomás! ¡Cállense, jefa! ¡Si dijiste que el pasado era el último de hoy, ya me querías ver al Ricky! ¡Pos primero me dimos a cambiar y luego te vas a ver al Ricky! ¡Cállense, jefa! ¡Pero esta es la última vez que me la aplicaste! ¿Qué le está reclamando a su encla, eh? ¡No, no, no! ¡Es nadie, es nadie! ¡Bambi, bambi! ¡Ya vos! ¡Bambi, bambi! ¡Oye! ¡Oh, con el hijo! ¡Venga, bambi! ¡Oh, con el hijo! ¡Bambi, bambi! ¡Bambi! ¡Bambi, bambi, bambi, bambi! ¡Escúchenme bien, señora güera! ¡Me voy a encargar para la próxima semana! En billetitos de cincuenta y de veinte ¡Piedrigolas! ¿Me escucho, Ruka? Porque si no, van a rodar cabezas Y esto va a ser cada mes, ¿eh? Junto con dos guarachos sin cebolla Dos sin frijoles ¿Y tiene cuisadillas de picadillo? No, pero si quiere le mando una vez, ¿eso? ¡Cámara, Ruka! ¡Cuidado, Ruka! La voy a estar vigilando ¡Vigilando! ¡Ah, sí, sí, ya soy el amor de esa pistola! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, clavel! ¡Clavel! ¡Cucha, cuchi, cuchi! ¿No ves que traigan mis descendientes? ¡Fucha, me despanzaste! ¡Fucha, me despanzaste! soy yo. ¿No ves que viene un fulano a amenazarme? Y dice que si no le entregamos las bolas, que van a rodar paredesas. Y dijo que va a venir cada mes, y que me va a sacar los besos y los va a hacer picadillas. Y que se los iba a comer en una quesadilla. Dijo, te voy a darles las bolas para que nos dejen en paz. ¡No te compras! ¡No te compras! Oye, pues yo tampoco vine a preguntarle si no es de la tibia ni es a esta muñeca que les encontré. ¡No! ¡No! ¡Ella no! ¡Llévenme a mí, pero a ella no! ¡Ya, cuchi cuchi, que tiene la diabetes! ¡Papá, no sé que voy por el acos! ¡Ay, de tu amadita! Yo nunca la había visto así tan malo. ¿Y a qué le pasa? ¡Usted es de su semilla, un sol! ¡Pero no, madre! ¡Es como que me duele! ¡Raro! ¿Usted no se estará quemando algo? ¡No le hagas! Entonces ya regresaron y ahora sí nos van a quemar. ¡Codidita y se estancaron! ¡Ya se han de ver robado mi tanque de gas y ¡pum! ¡Vamos a morir a chichinamos! ¡Compadrito! ¡Puélele, cuchi cuchi, que tiene la diabólica! ¡Ya, con serio! ¡Ya dale las bolas para que nos dejen en paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Compadre, compadre, compadre! ¡Pero que hoy compasó! ¡Puéle, cuchi cuchi, compadre! ¡A salvo! ¡Ahhh! 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 ¡Puéle, cuchi cuchi, compadre, amiga! ¡Mira, que tiene todavía su cabecita! ¡Ay, hija! ¡Qué bueno que llegaste! Pues fíjate que vino un pulán y le dijo tú más, que si no le daban las bolas, nos iban a quemar el chacazo! ¡Chale, jefe! ¡Si lo que se está quemando! ¡No manches! ¡No te acopan en la cocina! ¡Ya paren a la estufa, de verdad! ¡Qué falta de inconsciencia! ¡No manches! ¡Mira lo que estaba ya tirado! ¡Ay, mi muñequita! ¡Sí, no! ¡Miren! Lo que debías de hacer es llamar a 088 al Centro Nacional de Atención Ciudadana y de no ser en los canvallados ¡Sí, maldita, márteles! ¡No, no! ¿Y eso para qué? ¿Qué? ¡No, comadre! ¡No, comadre! ¡Nemás ya ve que el ojo sale peor que una denuncia! ¡Hombre! ¡Ságanle caso a la chamaca! ¡Mendos a veces se agarra en la culana o ese! ¡Además, tú puedes hacer su llamada anónimamente! ¡Ah, no manches! ¡Sí, gracias! ¡Sí, sí, sí! 088 ¡Ah, ya, ya! ¡Eh, es de que yo quiero hacer una denuncia, pero mire! ¡Anónimamente! ¡Le voy a decirlo primero, ¿eh? ¡Sí! O sea, pues que días después, vaya! ¡Tienes perros así! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ah, pues qué creen! ¡Que ese canijo ya también había venido a extorsionar a cuatro vecinos de los locales! ¡Y solo le pusimos una denuncia! ¡Es que así que llegaron los policías federales el mismo día que quedó de venir a ese pulano y se lo apañaron! ¿Ya ves? ¡Sí, gracias a que denunciamos al 088! ¡Gracias, 088! ¡Ay, no! ¡No, 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 no! ¡Mi familia! ¡No, no!